Entre febrero y marzo de 1943, un grupo de mujeres hizo lo impensable para la época. Lograron salvarle la vida a casi 2.000 hombres judíos, que además eran sus maridos. Hoy te voy a contar la historia de las mujeres de Rosenstrasse. El 22 de enero de 1943, en una reunión entre Bebes, encargado de la propaganda nazi, y Hitler, acuerdan hacer una última ola de detenciones y expulsiones de judíos, principalmente en Berlín y Viena, como parte de la llamada solución final, el eufemismo usado por los nazis para referirse al exterminio judío, a tal punto que lo tratan como un problema de seguridad interna. El 18 de febrero de 1943, Bebes, en un acto político en Berlín, declaró la guerra total, bajo el argumento de que habían judíos privilegiados que podían darles una apuñalada por la espalda. Entonces, era una cuestión de seguridad interna el deportarlos a los campos de concentración. Pero esta decisión no surge porque sí. La imagen del régimen nazi se había debilitado tras la derrota en la batalla de Stalingrado. Las pérdidas fueron tan catastróficas que no hubo forma de ocultarle al pueblo lo sucedido y se decretaron tres días de duelo nacional. La Wehrmacht, las fuerzas militares unidas que creó Hitler, ya no podían seguir avanzando y Hitler entró en una etapa de gran depresión y decisiones erráticas. Y entre esas decisiones estuvo la de demostrar al pueblo alemán que a Hitler todavía le quedaba algo de poder. El 27 de febrero de 1943, la Gestapo ponía en marcha la Operación Fábrica, en la que cerca de 6.000 personas fueron detenidas en sus lugares de trabajo, sus casas y en la calle, y alojados temporalmente en una casa para la comunidad judía en los números 2 y 4 de la calle Rosenstrasse, en pleno centro de Berlín. Entre esas 6.000 personas habían cerca de 2.000 hombres que eran considerados judíos con privilegios. ¿Y cómo podía ser un judío privilegiado? ¿Estando casado con una mujer alemana o ser empleado de la Asociación del Reich para Judíos en Alemania, un organismo estatal que era responsable por el control de la población judía? ¿Y qué beneficio tenías? Bueno, entre otras cosas, la de no ser deportado, que digamos que era bastante. Pero ni Goebbels ni Hitler, que ya estaba bastante fuera de sí como para tomar decisiones coherentes, no midieron el impacto en la población de detener en pocos días a tantas personas que además no deberían pasar por ese proceso. Goebbels intentó imponer un apagón mediático para no alertar a la población, pero ya era tarde. Cientos de mujeres se reunieron fuera del edificio de Rosenstrasse para protestar y anunciar que no se iban a ir del lugar hasta que le devolvieran a sus maridos. Las mujeres eran amenazadas diariamente con ser detenidas y hasta ser disparadas, si no se iban. Pero ellas siguieron firmes. El único día que se detuvo la protesta fue el 1 de marzo de 1943, cuando la Fuerza Aérea Británica bombardeó Berlín. Ese mismo día, era día festivo en la ciudad y se honraba a la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Nazi. Mientras los agentes de la SS huían del lugar, las esposas de los detenidos temían por la vida de sus familiares. Luego del bombardeo, el número de mujeres fuera de Rosenstrasse pasó de cientos a miles, y la oficina principal de seguridad del Reich mandó la orden de que se disparara contra las mujeres. Pero fue Goebbels el que vetó esta orden, argumentando que las protestas no eran políticas, y que además, y seguramente lo que más le importaba a él, que no haya forma de hacer una masacre en pleno centro de Berlín y que pase desapercibida. Pero las protestas comenzaron a tener repercusión internacional, y a mostrar que el pueblo alemán no estaba tan unido como Goebbels se había encargado de mostrar, que en un intento fallido quiso pasar las demostraciones como protestas contra los bombardeos británicos. Así que cinco días después, el 6 de marzo de 1943, Goebbels ordena la liberación de todas las personas encarceladas en Rosenstrasse, el retorno de los que fueron enviados a Auschwitz por error, y mandó a detener las evacuaciones judías hasta nuevo aviso. Goebbels sabía que ir contra las manifestaciones desataría la furia y el levantamiento de los balineses, y además atraería la atención al plan de la solución final. Por eso criticó fuertemente a la Oficina de Seguridad del Reich, afirmando, hay que intervenir por todos lados, para evitar daños. Los esfuerzos de ciertos oficiales carecen de tal astucia política, y no se les puede permitir operar por su cuenta durante 10 minutos. De hecho, las protestas de Rosenstrasse, sin ellas del ser de todo conscientes, fueron las únicas protestas en contra del plan de la solución final, de las que estas detenciones formaban parte, y también sin saberlo, sentaron las reglas para los otros países, salvando así la vida de otros judíos que estaban casados, con los judíos, en matrimonios mixtos, y que Goebbels ordenó que dejaran de llevar la estrella de David. Hasta el 21 de mayo de 1943, el tema de los matrimonios mixtos no era nada claro, y lo que sucedió en Rosenstrasse, seguido por las órdenes de Goebbels, permitió la liberación de los judíos franceses, de matrimonios mixtos, y también de aquellos que se consideraban insustituibles para la industria de las armas. En la década de los 80, la escultora Ingeborg Hutzinger creó una escultura en memoria de las mujeres que participaron en las protestas. El monumento se llama Block der Frauen, Bloque de Mujeres, y se realizó en 1985 en una plaza cerca de donde estaba el edificio de Rosenstrasse, que ya no existe. El monumento tiene labrada la siguiente leyenda, La historia de Rosenstrasse también fue llevada al cine, con la película del mismo nombre, o en español La calle de las Rosas, y dirigida por Margarete von Troca, en 2003. Elsa Holzer, una de las esposas que protestó, declaró más tarde en una entrevista, Esperábamos que nuestros maridos regresaran a casa, y que no se los envíanan a los campos. Actuamos desde el corazón, y mira lo que pasó. Si supieras de antemano que protestando hacías el bien, lo habrías hecho. Pero actuamos desde el corazón, queríamos mostrar que no estábamos dispuestas a dejarlos ir. No soy una luchadora por naturaleza, solo cuando tengo que salvo. Cuando mi esposo necesitaba mi protección, lo protegí, y siempre había una avalancha de personas allí. No fue organizado, ni instigado. Todo el mundo simplemente estaba allí, exactamente como yo. Eso es lo maravilloso de todo esto. La declaración de Elsa abre también la incógnita para muchos historiadores, de qué hubiese pasado si los alemanes, como pueblo, hubiesen protestado en su momento. O si a estas protestas se sumaban más personas, con el fin de derrocar de una vez al régimen. Pero son suposiciones que nunca vamos a saber. Quizás esas dudas son las que hoy llevan a los berlineses y alemanes, en general, a levantarse contra los brotes de una nueva extrema derecha. Espero que te haya gustado este video. No te olvides de suscribirte que me ayuda un montón. Y nos vemos el domingo que viene. Que tengas una hermosa semana. Chau.